¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo resumen de la Kings League Esta vez estoy aquí en casita, así que puedo comentarlo yo Que mucha gente me dice que preferís que lo comente yo A que os deje un poco los comentaristas simplemente de fondo Así que nada, empezamos con este derbi De Barcelona entre los Buller y Spursito Donde Beguer aquí, la verdad es que va a tener un poquito de suerte Le llega el rebote Estaba la ninja mal ahí con los Buller Sufriendo pues a los chavales Aquí golazo, la verdad que Los Buller con el portero están jugando mucho ahora con los pies Y en esta escalera pues se pusieron 0-2 nada más empezar Y justo antes del dado queda un segundo Gol Marcaba nuestro Juanma Justo en el último segundo antes del dado Y se lo dedicaba a Alberto Bueno Excelente el gesto de Juanma, grande Juanma Aquí Rayo se metía en el partido con el 3-1 Con el gol de Paul Pero Rugger Carbó, fijaros donde la pone Ponía el 1-4 ahí Si estáis comiendo algo me lo ponéis en los comentarios Sabéis, eh Mario estoy desayunando, estoy cenando, estoy comiendo ¿Qué estáis comiendo? Me lo ponéis Y que aproveche gente Samba Beguer lo hace muy bien Y Belillas que tenía la carta del jugador estrella Encima es gol doble No sé qué hace solo Belillas con la carta del gol doble Completamente solo Aquí Rayo, aquí va a intentar marcar un gol para meterse en el partido Pero va a salir a la contra Buyer muy bien Completamente solos Y es que Se iban a poner unos 7 en el marcador Unos 7 en el marcador Lo celebraba los Buyer Y Spursito pues que quedaba bastante tocado Nos llevamos a uno de los clásicos de esta liga Que es Porcinos contra Aniquiladores El equipo de Ibai con el de Juan Guarnizo El equipo de Porcinos que ha empezado un poco Un poco Regu Como nosotros Paul Zapata para Ortega Y Ortega ¿Qué iba a hacer eso? ¡Qué golazo de Ortega! ¡Qué golazo de Ortega! En estas escaleras De arranque de los partidos Aquí va a haber mano De Porcinos Mala suerte Le da el balón en la mano Aunque el balón iba afuera A mí esto me da mucha rabia Un balón que va afuera Que no tiene peligro Te da en la mano Y te comes un penalti Lo iba a tirar a Spinoza Contra su ex equipo Y se lo adivinaba Briones Pero aguantó ahí bien Spinoza Hasta el final 0-2 para Aniquiladores Pero un partido chicos Que cuidado Que esto no se había acabado Maca el balón aquí Que va a llegar a Spinoza ¡Vaya golazo! Vaya golazo Y Spinoza Que contra Porcinos Su ese equipo Ahí estaba diciendo en plan Ojo, ojo al gol que he metido Ojo al gol que he metido A mi ex equipo Pero Pablo Hernández Iba a hacer esta barbaridad ¡Qué golazo! De Pablo Hernández Que ha hecho un auténtico partidazo Hoy Porcinos jugando Con esta equipación ahí Alternativa Un poco rara, ¿no? De ese color Xavi con Pablo Y aquí va a haber otra mano De Mario Reyes Que ni la protesta Otro penalti Y Pablo Hernández Que no perdonaba Y el partido que De 0-3 se ponía 2-3 Cuidado con Porcinos Y a buscar el empate Ortega Ortega Que se la va a jugar Y para adentro Para adentro Ortega Había habido un gol O una jugada Con un poquito de salseo arbitral Había habido un gol Creo anulado Porcinos justo antes Cuando aquí Pablo Asistencia Y gol de Oscar Coy Para ponerse 3-4 Pablo Hernández Que tenía la carta Del gol doble No lo iban a aprovechar Y aquí encima Aniquiladores Con Ortega Que barbaridad Ortega Que pase Y el gol Y el gol de Guillem Increíble Ortega Que partidazo Se ha hecho el chaval 3-6 En el marcador Menos 3 En diferencia de goles Para Porcinos En este partido Lo celebraba Juan Guarnizo Que en las declaraciones Dijo Que ya no es un clásico Esto Que ahora ya Aniquiladores Es el padre Directamente de Porcinos 1K Contra Gijantes 1K De verde Rarísimo Ver a 1K De verde Rarísimo Pero así son las segundas Equipaciones Estar random Pelaz Que lo iba a hacer Muy bien Empezaba ganando Gijantes Buen gol de Pelaz Pero 1K Pues tiene Tiene Ay Dios Ay 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 A esta jugada Que estuvo a punto de entrar 1K Que fijaros Esta jugada Que iba a pasar aquí Y Gijantes Iba a marcar Esa jugada Una jugada Al lado de la portería Libre Indirecto Por tocar con la mano Arnalot La jugada que habíamos visto antes Y 0-2 Pero bueno Como decía Pues uno que atina Granero Y Granero Es un escándalo Golazo de Granero Con la zurda Que barbaridad Sin venir a cuento Sin venir a cuento ese gol Granero No venía a cuento ese gol Que golazo Y cuando se iba a acabar el partido Penalti normal en la carta Para Gijantes Y minando Quesada Para adentro Por el medio Lo celebra Yela Romero Ahí estaba La victoria de Gijantes Contra uno Que nos vamos con Nuestro partido Ultimate Monster Les cuenta el barrio Venimos con el barrio Con 0 puntos Y nosotros con 2 Ánimo Alberto Bueno Que tiene lesión chicos Le sustituye De la Bella Y habíamos cambiado también A Mase Un mes Por la lesión Por Neymar Por un Neymar Que ahora vais a ver a Neymar Un Neymar falso Por así decirlo Un crack Cuando empezamos mal el partido Con la escalera esta Noya Que el otro día no jugó Por lesión Hoy si jugaba Y nos marcaba el primero Empezaba marcando Noya Ahí estaba el gol Fíjate Ahí Ese amago clave Se lleva a los dos Y nos empiezan ganando Aquí Feliu La va a tener Que para ¿Dónde Vacas ahí? Seguíamos Con este Intentaba Coro robar Iba a atacar aquí el barrio Malón para Noya Con la zurda Nada Esa jugada que no No acababa ni en Ni en disparo Y ahora era Feliu El que lo intentaba de lejos Vuelve a parar Vacas Muy bien Feliu Con muchas ganas Con mucho hambre Como siempre Pero no conseguíamos Encontrar el empate Ahora El tiro Rechazado A ver Banyul La saca Y Arche El ex jugador De Ultimate Móstoles Que la pegaba muy arriba Paufer Para Arche otra vez Arche con la zurda Cuidado ahí Bien de la bella Y salíamos a la contra Con Coro Con Banyuls Pero aquí No íbamos a llegar a nada Simplemente presionábamos arriba El balón que nos sale Piden que sale Ubón Encuentra a Banyuls Y Banyuls Era buena jugada Era buena jugada Podría haber tirado Ubón Pero el pase era muy buena opción Para Banyuls Que no pudo controlar bien Aquí Dani Martí Robando Buen partido Dani Martí también Kilian Honorato Fijaros el pase Que va a meter a Ubón Y Ubón Que va a marcar Que para donde vacas Que para donde vacas Nos estaba dando un poquito también vacas La primera parte Madre mía Que tres paradas Sobre todo esta Y cuando necesitamos Que el partido se rompa un poco Porque no conseguimos marcar Nos sale un cuatro Bueno Mandé a este men Le mandé yo A que se posara Y pidiera que volviera El césped verde Pero no De momento no me hacen caso Vamos a ver si me hacen caso Salimos en el cuatro contra cuatro Donde Aquí Vidal Nuestro portero Intentaba sacar Rápido No ya Y Vale tranquilidad Está Víctor ahí Pero el árbitro Que nos pitaba el final Justo En cuanto llega la última jugada Pita en el final Yo no entero Ahí está Neymar Ahí está Neymar Entraba nuestro jugador Le pillamos del draft Y iba a hacer una buena segunda parte Para ser su primera vez Aquí en el Cupra También Alex Martí Que entraba Aquí Hubón No me la pierdas Cuidado 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 Decía Hubón Que no se la pasara a Víctor Había ahí Un entendimiento Un poco raro Entre los dos Aquí Cristian Fijaos lo que va a hacer Hubón Se va entre dos Se mete Se mete Se mete Y ahí le hacen penalti Y le arrollan Penalti claro Penalti claro Sobre Cristian Hubón Iban a pedir tarjeta Porque la verdad es que iba encarando la portería para marcar No sacan tarjeta Penalti para Hubón Yo no quiero mirar Y para adentro Gol de Hubón Empate aún el marcador Conseguimos el empate Buena jugada de Hubón ahí Partido la verdad que muy nivelado Muy igualado Muy bien vacas con el barrio La verdad Las que nos paró Ahí estaba el empate Bueno Minuto 26 1-1 Yo creo que el resultado que podía ser más o menos bien Empate a 1 yo creo que era justo Paufer que ponía el balón arriba Y cuidado el cabezazo De Gilles Minuto 30 de partido De nuevo Gilles Se intenta meter dentro de los dos Lo hace bien Gilles Y aquí aparece Víctor Vidal Si aparece vacas en un lado Víctor Vidal también tenía que aparecer Chicos ¿Para dónde Víctor Vidal? Aquí va a salir el barrio a la contra Con boada Y menos mal que le pegó ahí raro Contra rápida del barrio Aquí el balón de coro atrás Aleix Laje le pega Fijaros Aleix Se le queda el balón Ahí que pena Y luego el tiro de Dani Que se iba a ir fuera Cuidado aquí no está jugada Cuidado está jugada Para Víctor Vidal Y vuelve a parar Víctor Vidal Cuidado ahí que nos confiamos La tuvo ahí el barrio Aquí también paraba Aunque el balón yo creo que iba fuera Y un partido muy bonito Que se iba a decidir con las cartas Pulsábamos los dos al final Último y mosto Les tiene shot out ¿Y qué tiene el barrio? El comodín Es increíble Y nos roban la carta con el comodín Lo del barrio chico No tiene sentido No tiene sentido No da risa esto ya No da risa esto ya Nos pasó en su día el robo carta Cuando íbamos a empatar el partido Y ahora que teníamos shot out Les sale comodín Nos roban la carta Y encima nos meten el shot out Cuando Víctor Vidal había parado todas No le habían metido Nunca le habían metido un penalti shot out Y nos meten el shot out chicos De verdad De verdad Lo del barrio con las cartas Con nosotros no tiene sentido No tiene sentido Un partido muy igualado Que llega al final Con 1-1 Y que nos roban la carta Bueno Pues gol doble Viene el gol doble chicos Último y mosto Les lo odio absolutamente todo Alex Martí que la ponía atrás Y ahí la G va a marcar No me lo puedo creer Pedimos mano O sea ese balón que iba a entrar Iba a entrar el balón Iba a ser gol Pero espérate Esperaos chicos que va a haber más Esperaos que va a haber más Aquí de la bella que va a intentar robar Fijaros Presionamos arriba Como no entre ese balón del aislaje chicos Que era la victoria Que era la victoria Bueno pues Ultimate Móstoles Va por todas De la bella Hubón Y ahí está el gol Ay No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Mirad esto El gol del aislaje Es increíble Ahí no había mano Que pedimos mano No hay mano ni nada Sin portero Y Hubón también sin portero Y no me temo ninguna de las dos chicos Estáis viendo bien No íbamos ganando el partido Que balón para el aislaje Y de Rabón Y la vuelve a parar vacas Y De verdad y la vuelve a parar vacas Cuatro paradones de vacas ya Y dos sin portero que fallamos Que es esto Y Hubón Ay la madre que me parió Oye que es esto Que es esto Hubón Por dentro Ahí está Coro mira Va a marcar Fuera Corner Oye Que tenemos Que bien aquí Que bien aquí La jugada Hacían una falta Feliu que le iba a intentar La última Que bien la aguanta Ya Feliu Y nada Oye tío Que Más no podemos hacer gente O sea mira Mira esto en dos minutos Más no podemos Al aislaje que remata El balón fuera Es impresionante Es impresionante Para mí el MVP es vacas El portero del barrio Y no lo pusieron ni para votarle No entiendo el por qué Pues nada Y contra Guller Igual el otro día Pudimos ganar la última jugada Y bajo palos Nos la sacaron No sacamos los resultados Chicos No sacamos los resultados Y donde hemos sacado resultados En la primera jornada Contra Rayo Es el partido que peor jugamos Y ahí si sacamos dos puntos Así el fútbol Y más en esta liga tan random Pero es lo que hay Es lo que hay Y no sacamos los puntos adelante Pero bueno Es la jornada 3 Todavía queda mucho Son 11 jornadas Gente Empezaba ganando Science con Linares Que está haciendo muy muy buen arranque De 2024 Aquí de nuevo Si va Linares solo Vamos a ver si se la pasan Pues no Va a haber una increíble fumada Y El balón que se va a meter Y el balón que se va a meter Justy que le marca a su ex equipo El Kuni El Kuni Que lo iba a intentar Con ese gol Ahí está 1-2 en el marcador Empezaba bien Science en este Science Me ha pegado la S Un poquito así Un poquito rara la S Mira Gioferinu se busca 9 Y ahí está Perisic Cuidado Perisic Y el rendimiento Ojero que le está dando A Science Salió de rayo de Barcelona Y Jero Madre mía Mira el rendimiento Que está dando a Science Spursito Que no sé si se estará Tietando de los pelos Victoria de Science Y nos vamos con El último partido Troncos Y Pío Pío que está en mala situación Planas Que iba a salir Ay Planas Planas Que golazo Que golazo Muy bien planas Aquí el 1-0 Y Pío que seguían problemas Ahí están los actores De troncos Porque había gente Con camisetas Por debajo De otros equipos Yo creo Planas Bueno pues muy bien planas No incluso 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 para adentro Bueno Buscar las planas Dos golitos Doblete En un minuto y medio Vaya arranca De troncos Y que mal arranque De Pío Aquí va a intentar Buscar el 2-1 Víctor Oribe Que tenía esa Carta estrella Troncos con planas Y gol de Edgar Álvaro Pues planas Asistencia Y dos goles Macho Vuelve a marcar Edgar Álvaro Que está haciendo también Muy buen arranque De split Troncos Que se ponía 3-0 Y la carta De El jugador estrella Que no se está aprovechando Mucho Salvo Salvo esa De velillas Y nada Pues victoria Para troncos Que de momento Oye Muy bien Ya he visto que la Mostoleta Chicos Lo está intentando Lo está intentando Obviamente la baja De Alberto Bueno Pues la vamos a acusar Pero yo creo que hemos hecho Ocasiones como para haber Podido ganar el partido Al barrio Que nos ha ganado Porque nos ha robado la carta Es que me toca los huevos Gente Es que me toca los huevos De verdad Pero es lo que hay Esta liga es así Aún así estamos octavos O sea Ni último Ni penúltimo Ni antepenúltimo Ni novenos Vamos octavos Pese a todo Así que vamos a intentar Confiar en el equipo No están saliendo las cosas En diferencia de goles Solo estamos en menos dos Ahora es subir hacia arriba Chicos Ganamos la siguiente jornada Nos toca Gijantes Hay que ganar a Gijantes Si o si Así que nada Porcinos que juega Conta Pío Aniquiladores Cuni Buyer Barrio Rayo Barcelona Science Troncos 1K Y no podemos hacer otra cosa Contra Gijantes Que no sea ganar Que no sea ganar Espero que sigáis ahí subidos Vamos a ver que pasó Con el partido de las chicas Porque las Mostomamis Venían con la lesión De Ana Servi La lesión de Chris La verdad que suerte No estamos teniendo gente Y ya he visto que los chicos No he dicho nada Pero tampoco estaba El hoy Fijaros Marteta 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 Para Dunia Que bien mis chicas Ahí está Marcamos el primero Jugando muy bien La mostoleta de las chicas Pese a las lesiones Pese a las bajas Pero en la siguiente jugada La rematada y el gol No somos felices chicos No somos felices No podemos tener felicidad Es increíble Nos empata en la siguiente jugada Venga un poquito de alegría Para la mostoleta Un poquito de alegría Para la mostoleta Venga por favor Alba Mellado Vaya penaltazo Vaya penaltazo Y Alba Mellado Que bien tira el penalti Por favor 2-1 Ahí estoy yo Con la camiseta también De Oiso con Noe Aquí Nicole Iba a parar En el uno contra uno Del dado Y fijaos lo que va a hacer Nicole Os toma Que grande eres Nicole Que grande eres Nicole Un poquito más de tranquilidad Para la mostoleta Gente Un poquito de felicidad Vamos a ser felices Viendo a la mostoleta En este 2024 Que nos cuesta ser felices Gente Como nos cuesta ser felices Venga Ahora vamos ganando de dos Gol Y se ponen a uno Que no hay felicidad En este equipo Que pasa Vaya 2024 Como nos cuesta Venga a ver Comodín Para la mostoleta En las chicas Menos mal Aquí no nos lo iba a robar Porque no es el barrio De las pelotas Y Alba Mellado Para Que bien tira el penalti Alba Por Dios Grande Alba Mellado 4-2 En el marcador Y aquí Nos hacen otro penaltazo Alba Mellado Alba Mellado MVP Que metió Metió tres Porque ya os digo El penalti también lo mete No falla ni un penalti Pero pudo meter seis Pudo meter seis Alba Mellado 5-2 Las chicas Nos dan una alegría Este fin de semana Menos mal Nos dan una alegría Las chicas Ganamos En la segunda jornada Es el que guiamos Una jornada de retraso Y bueno Primero tres puntitos Para las chicas Merecía victoria Alba Mellado MVP Y ahí estamos Sextas Aquí las chicas Solo pasan siete Aquí hay que estar arriba Porque solo pasan siete Aniquiladoras con menos seis Por la sanción Porcinas con cero Así que bueno Siguiente jornada Contra Rayo de Barcelona Contra Alba Pomares y Laia Que estuvieron aquí Y nada gente Suscribiros Dejar vuestro like Y nos vemos en directo En Twitch En el día de hoy Bueno En el lunes En el lunes Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!